y bueno el vídeo y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta breve gran información la que te vas a llevar compañero y en todo caso pues llegan próximos eventos para nuestra región en algunos días nada más pero antes de comenzar con este vídeo pues te recomiendo compartirlo en cualquier lugar que eso me ayuda mucho suscríbete al canal si eres nuevo por aquí y activa las notificaciones muy importante y también déjame un buen like para saber que también te agrada esa información entonces vamos a analizar próximos eventos y te voy a mostrar las recompensas que vas a conseguir ya sea para tu cuenta principal o también multi cuentas y también agregar que arena va a regalar otra vez tokens de la mp 40 evolutiva así que ojito en todo caso arrancamos con la fiesta de eventos que a partir del día 19 de febrero al 27 por solamente misiones diarias y también después de jugar diversas partidas nos van a entregar un token de fuego lo cual pues vamos a hacer pues el intercambio de recompensas a lo mejor te preguntas mister pero qué son las recompensas te voy a mostrar aquí pues en este caso en mi inventario esto garena ya lo ha regalado vamos a buscar pues esta cajita que garena va a estar regalando simplemente pues por jugar diversas misiones diarias y al final está la partida el intercambio de tokens vas a reclamar esta caja cobra legendario todo esto va a ser el proyecto cobra familia pues regresa otra vez pero pues vaya con recompensa se forma gratuita y si en todo caso pues no lo tenías es tu momento para poder reclamarla van a estar entregando pues en estas fechas el 10 y el 27 lo que te estoy mostrando en esta ocasión el pin también va a ser completamente gratis por el intercambio y eso pues va bien no también pues tenemos otros perfiles que te voy a mostrar en breve y aquí está tenemos este perfil este banner de cobra obviamente pues aquí está y entonces recuerda va a ser gratuito vamos a ver pues más recompensas para que tenga la información pero también pues vamos a buscar más detalles en este caso pues ya en el apartado de armas van a estar entregando pues estas cositas no lo que viene a ser pues un skin de bat nuevamente sé que hay jugadores que ya lo ocupan pero a lo mejor hay jugadores que no y también pues tenemos esta esquina ok perfecto aquí está tu bat así que importante no solamente es eso familia pues también en el apartado de granadas regresa pues donde está esta granadita a ver en donde te ocultas pues no veo por ningún lado que tenemos por aquí a ver tantas granadas y solamente utilizó una vemos esto ok pues un diseño que puede servir no recuerda es parte de esta colaboración cobra también este traje de mujer de la cobra ok aquí está el traje completo para que tengas la información obviamente pues esas recompensas que he demostrado que es la primera parte van a ser gratuitas a partir del día 19 al 27 por el intercambio de los toques de fuego familia recuerdan pues obviamente al finalizar pues las partidas y también por misiones diarias para que tengas la información no vamos a ver aquí el bailecito con kelly este traje no es tan bueno pero pues vaya un traje gratuito para la colección pero también a partir del día 26 al 27 tenemos que utilizar este nuevo personaje y va a ser completamente gratis por ingresar al juego el día 18 al 19 para poder reclamar las siguientes recompensas y en este caso garena va a estar regalando pues en donde está donde está esta cosita pues tenemos este paracaídas cobra y también la misión más importante para muchos jugadores que a partir del día 26 también al 27 garena va a estar regalando por jugar otras partidas ganarlas vamos a reclamar recompensas como la mochila que estás viendo en tu pantalla una mochila eléctrica que pues vaya era parte de las recompensas del equipo beat y esas cosas pero ahora garena pues cambió y va a ser parte del evento cobra así que tienes la información todos los niveles de esta mochila que pues vaya completamente gratis y está bastante facha como puedes ver en tu pantalla y es completamente gratis obviamente me sirve lo que pues las cosas que te he mostrado muchos jugadores al igual que yo la ocupamos pero hay jugadores que no así que esto es la información y también va a regalar como ya mencioné pues tokens de la mp 40 evolutiva otra vez para que puedas obviamente aumentar de nivel tu mp 40 evolutiva valga la redundancia así que ojito el día 26 al 27 misiones pues para reclamar paracaídas mochila y los tokens de la mp 40 evolutiva y ahora familia dejando el evento a un lado pues el míster va a reclamar va a conseguir pues esta cosa esta gracia donde está pues trueno eléctrico pues que te digo realmente el traje no es que yo te diga wow me sirve porque no lo veo algo que me llama la atención en lo personal claro está pero pues vaya lo que me gusta es esto no la recompensa este skin o esto va bien que salió hace rato en brasil y recién llega la tan esto dejémoslo ahí y esto pues que realmente no lo utilizo gris otra skin y vaya el maquillaje que salió hace rato pero pues tampoco se utiliza mucho pero bueno tienes aquí esto vamos a ver en lo personal pues el maquillaje no me interesa el traje tampoco pero pues vamos a ver no muchos jugadores quieren saber cuántos diamantes se va a gastar el míster tengo esa cantidad y eso también pues un aproximado para el traje cobra que se viene pues en la noche así que atento vamos a ver más cositas por aquí pero antes de ello también agregar que muchos jugadores me están preguntando mister y qué sucede con el emote recordando esta imagen que estás viendo en tu pantalla garen había indicado hace rato no recompensa certitas incluyendo el emo de flexiones pero para el tan no existió se canceló por ciertos motivos no se sabe y ahora pues esto te comento porque vaya no sabemos si este mote como es parte de la colaboración cobra no sabemos si va a llegar más adelante también de forma gratuita o por algún evento de recarga un evento en diamantes no se sabe pero me imagino como es la segunda etapa de cobra puede ser que llegue también solamente que esperar familia pero me gustaría que como en otras regiones es completamente gratis como llegó hace rato como como llegó realmente mejor dicho que estamos trabajando nos aquí pero pues vaya esperemos que llegue tal cual de forma gratis y no como pues en esa región en diamantes en la tienda o por evento de recarga o otro evento pues adicional no solamente queda esperar el emote está bastante facha ahora sí pues continuemos con estos giros que me va a sacar una locura en diamantes me importan solamente los toques vamos a darle a ver qué sucede omitimos ok piedrita bastante bien una piedra un giro que vamos a darle aquí en serio ok qué está pasando aquí qué sucede a ver ya no ya no dijeron ya no que empiece la estafa vamos a ver pues lo que siga su animación a ver qué tiene preparado ok qué sucede aquí esperemos que continúe esto porque sabemos que el tercer y cuarto giro la cosa es diferente no bueno cuarto y quinto mejor dicho nada por aquí vamos a ver lúcete con esa animación y la recompensa dejémoslo ahí vamos a darle pues al menos por traje aunque no me gusta realmente será que por eso me están entregando estas cosas rápido de 9 9 a ver vamos a ver ok gracias gracias granita como que ya aquí están aplicando no la de siempre ok gracias no lo tenía uy qué buen servicio te imaginas que en esta clase de eventos no en las recompensas en vez de relleno pues entreguen piedras evolutivas fragmentos de cubo más pues ya mejor tiempo o pergaminos para la incubadora gracias y nos exaltamos un poquito no porque garena debería realmente implementar buenas recompensas y saben que los jugadores gastan diamantes en estas cosas vamos a ver ya dame el toque en final bien ahí se viene familia se viene se cancela último giro todavía no falta 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 ok tenemos 60 cositos por ahí vamos a darle pues puro giro es de 9 aquí porque se extiende esta cosa no esperemos que con estos mil diamantes me puedan salir porque si no terrible imagínate pues si estoy gastando estos diamantes pues es prácticamente lo mismo para el traje cobra así que atento con eso más adelante pues otro videito ok nada por aquí será que le meto el giro rápido venga que salió no no es posible porque ese maquillaje yo no quería el maquillaje yo quería mi toque en garena se cancela todos pues este vídeo cuando uno no quiere garena te lo da o sea pero un momento enviar alimentario ok porque si no te imaginas no lo quiero pero pues vaya si salió que pueda hacer no será esto una opción para seleccionar esto y hacer el giro a ver será venga rápido no vamos a ver aquí si me vas a dar pues a buena hora si no dímelo a ver ok gracias último no ok 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 se arrebató perfecto perfecto vamos a darle venga nada venga nada ok no no bueno lo voy a dejar porque bastante rápido que te digo me salió algo que no quería solamente te pido el último toque en dos mil diamantes por el traje bueno voy a reclamar a ver a ti también y después le voy a dar el giro ok equipar me gusta vamos a ver no me digas que me vas a recargar de nuevo por el último toque porque se cancela todo y si me sale ok iba a decir y si me sale no voy a abrir el paquete pues tenemos familia con un aproximado de mil 600 diamantes aproximado digo el traje ahora imagínate pues el traje cobra que va a salir pues en la noche con los puños tienes un aproximado con giros rápidos así pero pues vaya vamos a ver más detalles más adelante no lo bueno que ya salió ok pues en esta ocasión espera el último para saber si garena por alguna razón implementa un descuento pero para la tan lamentablemente no fue así y tenemos esta cosa pues un traje feo gracias te vas a quedar guardado en la bóveda del mister por ser un traje feo pues me gusta solamente la parte superior lo demás pues realmente a mí no me llama la atención en lo personal y pues vaya dónde está si ya tengo esto prácticamente es lo mismo vean nada más el cambio ok ahí está y ahora vean esto lo mismo pero más barato y entonces recuerda compartir este vídeo con tus amigos dejar un buen like para hacer que también te agrada esa información y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau